Comenzó la actividad de la jornada 4 en la Copa Imagen FUT5. En triple cartelera por la noche, Techos Curvos y Estructurales de Puebla se midió ante Fumigaciones Bala en partido correspondiente al grupo 1. Ambos equipos venían empatados en puntos y buscaban superar al líder Diza. Las secciones comenzaron con anotaciones muy tempranas de Fumigaciones, yéndose arriba en el marcador al medio tiempo. Sin embargo, Techos Curvos estudió a su rival. Luego aplicó la utilización de tarjetas de shot-out, un gol de capitán y dos goles dobles de ambos porteros. Con ciencia y estrategia, lograron darle la vuelta al marcador y por la mínima derrotan 10 goles a 9 a Fumigaciones Bala, siendo Carlos Ramón Chinto el MVP del partido. Sí, pues un partido, como tú dijiste, muy cerrado, muy importante contra un rival que la verdad es que nos hizo correr hasta el último minuto. Y pues nada, el mérito de todos mis compañeros y pues del entrenador que estamos aquí todos juntos y pues no paramos. Esto sigue hasta el final. Mientras tanto, C.E. Gold Puebla a la par jugaba en la cancha 3 de The Soccer Factory ante Estrategas Providen. Providen necesitaba ganar para sumar sus primeras unidades en el torneo. Sin embargo, C.E. se mostró superior aplicando los criterios de las tarjetas y obtuvo la victoria a 15 goles a 6. Y aunque Providen buscó acercarse con los goles dobles, ya no le alcanzó. Bueno, el equipo está motivado, quiere estar en las finales. Entonces, eso yo creo que es lo principal, estar motivado y demostrar el fútbol que tiene. Y para finalizar, el equipo de Conduet Solutions México se lleva la victoria ante Brecasa, esto por incumplimiento al reglamento. Conduet obtiene tres puntos muy importantes para sumar en su grupo. Así es como culmina la triple cartelera de lunes por la noche en la mágica Copa Imagen Foot 5. Este martes se reanudarán las acciones de la jornada 4 y te invitamos a disfrutar los juegos en vivo a través de 2.2.media. Imágenes de Elías Hernández, Javier Peralta, Imagen Noticias Puebla. Bueno, así avanzan los equipos. Ayer con la actividad de inicio de semana, vamos a ver ahora la tabla de los resultados de esta Copa Imagen Foot 5. Después del arranque de la jornada 4, así marchan los números en las tablas del torneo. En la tabla de grupos, lidera. Grupo 1, plegables diza y techos curvos y estructurales, ambos con 9 puntos. Grupo 2, Ciego Puebla es líder con 10 puntos. Grupo 3, Leopardo Sudal y La Bocha Sports, ambos con 9 puntos. Grupo 4, Jurídico Bernal y Aguilar y todo en Vienes, ambos con 7 puntos. Grupo 5, T y América, Coimprint y The Soccer Factory, los 3 con 6 puntos. Y finalmente, Grupo 6, Real Providen con 7 puntos. En la tabla de goleadores, el líder del torneo al momento es Diego Iván Herrera de Tergum FC con 20 goles. Y los partidos del día de hoy son Cementa Cero contra Jurídico Bernal y Aguilar, Kigo Parquimóvil contra IT Providen y Nuevo San Juan contra Real Providen. Javier Peralta, Imagen Noticias Puebla.